¿Te ha gustado Roberto? No, no sé. No, no sé si hay goles. ¿No? Esta es la tipificación, caía el agarrón y se debe premiar al atacante. ¿Cómo que se debe premiar al atacante? En el caso de agarrón, el reglamento dice que se debe sancionar a favor del atacante. ¿Quién tiene que haber sancionado? Ahí tenían que marcar gol y roberto. Pues ya está. Marcar gol por las buenas o por las malas. Esto ahora dice que se tiene que premiar. Dice penalti y ya está. Un doble agarrón. Penalti. Un paciente tenedos. Gol de Johnny. No, tenemos todo. Es el que remata con la izquierda. El empate de Loviedo, minuto 30. Hasta la 10, Mossas. Pase de Saúl Berejó. Oye, que buen balón. Decente, macho Mossas. Hubo un gol anulado de Loviedo. A ver Luis Biport, fuera de juego de Menares. Este estaba en fuera de juego. Está bien atlado. Sí. De fuera de juego. Y este es el 2-1, que es un golazo de Menares. Qué golazo. El gol de la temporada y segunda edición, Rivero. Ahí está el golazo de Menares con la izquierda. Y eso lo sabe Roberto por todos los partidos que ha visto en la edición. Vamos a ver uno mucho mejor, Roberto. Y eso es una contra peligrosísima de Diego. Nada, está que le saca bien el gol. No hay nada. No hay ni falta. Bueno, Victoria del Obiedo 2-1, que se ha celebrado en el terreno.